Hola, les doy la bienvenida al boletín digital Voz Universitario, ventana informativa de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. En esta edición hablaremos de una nueva tecnología en la que nuestra alma mater es pionera, se trata del Crude Booster. Vamos a establecer una tecnología nueva en el uso del agua para mejorar la calidad de los cultivos. Esta tecnología es un dispositivo que vamos a instalar para incrementar la calidad y el rendimiento de unas pasturas que queremos probar con animales aquí en la finca. Este dispositivo va a quedar instalado por dos años. Durante esos dos años haremos evaluaciones y haremos un seguimiento en el uso y la implementación de esta tecnología para el beneficio de la comunidad ocañera y de todo el catatumbo. La tecnología fue desarrollada en Estados Unidos hace algo así, duraron 30 años desarrollando la tecnología. Nuestro investigador encontró que las plantas que tienen mejor desarrollo y mayor tamaño, mejor calidad en sus frutos, tienen unas frecuencias que son diferentes a aquellas que están enfermas y de menos calidad. Él ahí lo de esas frecuencias las ubicó en un dispositivo y ese es el dispositivo que vamos a colocar hoy aquí para mejorar la calidad de la producción de raíces, de tallos, de hojas, de flores y de frutos de las plantas que vamos a tratar con esta tecnología. Este proyecto se materializó gracias a la firma de un importante convenio entre nuestra alma mater y la empresa Orgánico Latan. Pienso que esto es la tecnología del futuro, la agricultura del futuro y pues gracias a Orgánico Latan y al ingeniero Omar que muy amablemente se ha querido vincular con nosotros, con nuestra universidad, pues vamos a poder hacer muchos ensayos con respecto a los cultivos que nosotros sembramos aquí, como el maíz, el sorgo, los pastos para nuestros animales y me llamó la atención cuando leí que podía aumentar hasta un 25% más. Eso significa que podemos tener tal vez en la misma área más animales y eso se llama eficiencia. Con la instalación del Cruz Booster se busca mejorar la calidad de las pasturas para los animales de la granja y favorecer el proceso de investigación. Nosotros nos vemos la próxima semana en un nuevo boletín. Hasta entonces.